Música Si son millonarios, como quieran, me voy a morir Si son pobrecitos, como quieran, me voy a morir Los malos no estáis vivos y estáis pasando trabajos Los malos no estáis vivos? Lógicamente Rodeo, que te sientan La buena feo, lo perfecto Es más buena una identidad Porque un hombre del alma buena Y de gente no tiende su ключ ken香ron La bienvenida ¡Muy bien! ¡Es para gozarlas! ¡Yo sé de ahora que estoy con romperos, no sé lo que ahorita! ¡Aquí cuando se ve mañana el proyecto! ¡No voy a gozar! ¡Yo sé que estoy con romperos, señor! ¡Por eso no voy a gozar un hijo con eternidad! ¡Por eso no voy a gozar un hijo con eternidad! ¡Aquí vas a chico! ¡Por eso no voy a gozar un hijo con eternidad! ¡DOMINICARIO! Hombre, yo quiero que tú me le des un consejo ¿Tú sabes que las mujeres son roméditas, ¿tú la verdad? ¡A los problemas que hay con los proyectos de mujeres, hombre! Que las mujeres cuidan los hombres y los hombres cuidan las mujeres ¿Qué tú me dices? ¿Son roméditas, tú son mujeres, contigo? A las mujeres, a las mujeres, mejor dicho Hay que protegerlas, hay que amarlas Porque ese regalo más bien ¡A las mujeres que se sientan! Es lo más gracioso, lo más divino que nos ha regalado Dios Así que ámenla, añórenla Y no me le den golpes jamás ¿A qué? Protejan a la mucho Chicho Es un placer tenerlo aquí en el escenario Todo De verdad, de corazón Que Dios me lo bendiga y me le dé mucha salud Que Dios me lo bendiga a ti Porque tú eres un hombre del alma buena A ver lo que tú haces, cantarle a la gente Esto en mil años se ve una cosa ¿Sirve mucho que se sienta? ¡A las mujeres que se sientan! ¡A las mujeres que se sientan! ¡A las mujeres que se sientan! Más actualizada ¡Viva expresión de dominicalidad! GenteRD.com